¡Suscríbete! 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 ¡Fórmense! ¡Practicamos eso! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Suscríbete! ¡Agámenlo! ¡Arrancí! ¡Está en el aire! ¡Toma esto! ¡Estoy listo para lo que sea! ¡Estoy listo para lo que sea! ¡Suscríbete! ¡Se está acabando! ¡Como practicamos! ¡Como demonios! ¡Suscríbete! ¡Aceptable, pero no excelente! ¡Igual que mi crédito! Te estás conteniendo Prefiero detener a los criminales ¡No necesito matarlos! ¡Nunca te contengas! ¡Yo no lo haré! ¡Este tipo tiene problemas!